Voy a firmar el decreto creando el boleto educativo gratuito que será enviado a la legislatura para su ratificación. Voy a firmar también el decreto creando el sistema de medicamentos gratuitos para los pacientes ambulatorios de los hospitales provinciales. Y voy a firmar el decreto declarando a Córdoba tierra libre de impuestos para actividades artístico-culturales, para que Córdoba sea el gran polo artístico-cultural de la Argentina. Ya tenemos todo listo. Ni bien el lunes estemos trabajando, vamos a poner a disposición de los ciudadanos nuestra página web para que todos los que tienen abono puedan escribirse, optar por la empresa de transporte que van a utilizar. Aquellos que no lo tengan y que decidan ahora aprovechar este beneficio educativo que el gobierno de Córdoba ha creado, van a poder anotarse también en esa página web. Y el boleto educativo gratuito va a tener vigencia a partir del inicio del ciclo lectivo del año próximo. Doctor, usted ya ha anticipado que su intención es mantener un diálogo institucional con la nación. ¿Cómo cree que será esa relación con el poder central? Yo voy a hacer todos los esfuerzos para que sea la mejor. Porque yo creo en el diálogo que cultiva la amistad y que da soluciones. Y ese va a ser mi estilo. Estar siempre presente para exponer las ideas, para defender los derechos de los cordobeses y tratando de que a la Argentina le vaya cada día mejor porque no va a ir mejor a los cordobeses. Por su anterior experiencia también como gobernador, ¿las provincias están atadas a la nación? Realmente está pendiente en la Argentina una gran discusión sobre el país federal. Ojalá que ahora que hemos cumplido 200 años la demos, la demos sin prejuicios, sin preconceptos, tratando de tener una Argentina más próspera, con más oportunidades. ¿Qué provincia cree que va a tomar? Bueno, lo hemos dicho. Los cordobeses nos han dado un mandato. Esto que se conoce como el mandato de las urnas, ¿no? Y nos han pedido que llevemos adelante nuestra propuesta de defensa del federalismo, que sigamos mejorando la calidad institucional de nuestra provincia, que defendamos los derechos de nuestra Córdoba en materia productiva, en materia de nuestra identidad propia, nuestra cultura, las oportunidades de trabajo para los más jóvenes, la preservación de los derechos de todos los ciudadanos. Y esa es la provincia que yo voy a recibir y voy a continuar. No va a haber un bache acá. Yo continúo la gestión de Schiaretti sin interrupción.